¿Qué rollo gente estamos aquí con un nuevo video para el canal? Ha pasado un año desde que hicimos el reto de Pokémon Diamante Brillante usando solo Shinies, una serie que es muy especial para mi porque fue la primera que subimos completa al canal, y que además recibió un apoyo increíble por parte de ustedes, siendo hasta ahora la más vista y con diferencia. Y bueno, para despedir el año 2022, quise traerles este resumen barra remake del reto completo en un solo video, actualizando el guion, el layout y añadiendo nuevos momazos, espero que lo disfruten. Les comento rápidamente las reglas, solo Pokémon Shiny en el equipo, si un Pokémon se debilita queda cancelado, límite de nivel en base al Pokémon más fuerte de cada líder de gimnasio y alto mando. No podremos usar ni equipar objetos a los Pokémon hasta llegar a la liga, elegiremos los motes haciendo referencia al manga de Berserk y jugaremos el modo de combate fijo. Por último, como regla hardcore, tendremos que conseguir al legendario del juego en su versión variocolor. Dicho esto, los dejo con Pokémon Diamante Brillante usando solo Pokémon Shiny. Pónganse cómodos y disfrútenlo. Comenzamos. Iniciamos la aventura bautizando a nuestro personaje como gran autor. Lo mismo con nuestro rival, al que llamaremos Shupo. ¿Qué Shupo? Esto. A diferencia de los juegos más recientes de Pokémon, aquí los iniciales no tienen Shiny Lock, como pasaba en las versiones originales. Así que el reto comenzará desde que elegimos al nuestro. En esta ocasión nos decantaremos por el macaco. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco. Las probabilidades de que salga Shiny son de 1 entre 4.096, con la putada extra de que el Starly del tutorial también puede serlo. Y como ya se imaginarán, el desgraciado me salió no solamente una, sino 4 veces. Aún así, no me di por vencido, y al final el esfuerzo dio resultados. Porque a los 2.593 encuentros, apareció el mono rosado. El mote que le dimos fue el de Isidoro, personaje al que llaman mono en el manga, y que además usa el elemento del fuego. ¡Clavadísimo! Con un solo Pokémon en nuestro haber, partimos hacia Ciudad Pirita, para afrontar el primer gimnasio del juego, que sí es de tipo roca, pero para este punto Isidoro ya había prendido puño incremento. Así que spameamos este movimiento contra el Yodou de Roco, debilitándole y subiendo mucho nuestro ataque, por lo que tanto Onix como el propio Cránidos cayeron de un solo golpe. Terminando el combate, Isidoro evolucionó Monferno, y ya teníamos nuestra primera medalla. Cruzamos el pueblo Aromaflor, y llegamos al Valle Eólico, de donde expulsamos al equipo Galaxia para que no estén haciendo de las suyas. Una vez en Ciudad Betusta, nos hicimos con el kit de exploración, y llenamos nuestra base de estatuas de Pokémon de tipo planta, para cazar tanto a Budio como a Cherubi Shiny. Y fue este último el cual apenas a los 56 encuentros, apareció en su versión variocolor. Lo capturamos con un Akazobol, y le dimos el mote de Sherk, como la brujita, porque los pétalos de Sherry me recuerdan a su cabello. Ahora con dos Pokémon en nuestro equipo, fuimos a pegarnos con Gardenia, líder de gimnasio que se especializa en el tipo planta. Es por ello que empezando el combate, tuvimos un curioso Mirrow, y logramos vencer con hoja mágica, tras confundirle con Contoneo. El segundo Pokémon de Gardenia cayó con un puño incremento de Isidoro, aumentando nuestro ataque, y gracias a esto pudimos tumbar también a Rosary con un par de golpes. Segunda medalla conseguida. Derrotamos a Ceres del equipo Galaxia para liberar al viejo pelón que nos da la bici, y aprovechando que era viernes, regresamos al Valle Eólico para comenzar la cacería de Driflo en Shiny. Este Shiny hunting lo hicimos en directo, y nos tomó 1.142 encuentros con seguir al globo amarillo. ¡No, Shiny, chicos! ¡No puedo creerlo! ¡No! ¡Shiny! Cayó la primer Veloz Ball, y le dimos el mote de Bejerit, por su forma ovalada. Cruzando el Monte Corona nos encontramos por primera vez con el antagonista del juego, el cual me cuesta un poco tomarlo en serio porque tiene las cejas depiladas. Una vez en Ciudad Corazón, pudimos sacar a pasear a nuestros Shinies. Y nos topamos con el Chupo. ¿Qué Chupo? Esto. Comenzamos el combate sacando a Bejerit frente a Starly, que el muy cerdo no paraba de subirse a la evasión. Aún así cayó con Vendetta, mientras que Sherk se hizo cargo de Primplav y el macaco tanto de Ponyta como de Roselia. Caminando por la ruta 209, Sherk evolucionó en Sherrim. Y pasamos de largo la torre Pokémon porque de momento no hay mucho que hacer ahí. Veamos cómo se ve Sherk fuera de su Pokéball. ¡Ugh! ¡Qué asco! Mejor métete. Prefiero arriesgarme a que muera el macaco por la lluvia. Acabamos con un par de entrenadores y llegamos a Ciudad Rocabelo. Lo primero y más importante fue llegar a la boutique para comprarnos ropa fachera. Luego ingresamos al gimnasio, que tiene dentro otro gimnasio. Me explota la cabeza. Abrimos el combate con Bejerit frente al Medity de Brega, el cual cayó con Bola Sombra. Contra Machok metimos el día soleado con Sherk para potenciar la rueda fuego de Isidoro. Y ya por último quedaba Lucario, el cual se estaba bosteando peligrosamente con corpulencia. Así que subimos la defensa de Bejerit con reserva. Y en un momento que fue clave esquivamos una garra metal y acertamos un golpe crítico de Bola Sombra. Debilitando al furro con un siguiente movimiento. Terminando el combate, Bejerit evolucionó en Drifling merecidamente. Y conseguimos nuestra tercera medalla. Bajamos un rato al subsuelo con la intención de conseguir algunos fósiles de Cráneos y Sheldon. Pero me olvidaba de que este último era exclusivo de la versión Perla. Así que me pasé el objeto desde una partida secundaria de ese juego. Y con el truco de clonación los duplicamos para acelerar el proceso. Primero enfoqué la cacería en Sheldon porque era el que más me interesaba. Pero tras más de 30 horas en directo y más de 5.000 encuentros sin éxito. Decidí revivir ambos fósiles de manera simultánea. Y para mi sorpresa después de tan solo 504 apariciones de Cráneos salió el Shiny. No era lo que esperaba pero estoy satisfecho. El mote que elegimos para el dinosaurio rojo fue el de Grumbel. Apóstol que sirve a Griffith y que forma parte de la nueva banda del halcón. Partimos hacia Ciudad Pradera e ingresamos al gimnasio de Mananti. Que tiene el dudoso honor de tener el puzzle más tedioso del juego. No sé qué manía tiene Nintendo con hacer castroso los niveles de agua. Mananti abrió el combate con Gyarados y nosotros elegimos a Beherit. Al que previamente leímos la MT de Onda Voltio. Frente a Quagsire sacamos a Shirk para aprovechar su debilidad por 4. Y comenzó una guerra de climas en la que logramos sobreponernos a la lluvia con día soleado. Luego le debilitamos de un golpe crítico de hoja mágica. Ya por último quedaba a Floatzel que nos sorprendió con un colmillo hielo. Quitándonos más de la mitad de vida. Y encima no cayó con la hoja mágica. Así que tuvimos que cambiar por Isidoro. Y gracias al sol aguantamos un ataque de Salmuera. Consiguiendo debilitarle con un puño incremento crítico gracias al poder del amor. Que en este juego está bastante roto. Así que espero que no suceda tan seguido. Estate quieto Masuda. Ya estábamos a la mitad del camino de la liga Pokémon. Saliendo del gimnasio perseguimos a un recluta del equipo Galaxia. Que parecía sospechoso. Pero fuimos interrumpidos por el chupo de nuestro rival. Que chupo. Que caigas tan fácil no tiene chiste. Mejor vamos a combatir. Grumbel se hizo cargo de Starly con tumbas rocas. Y Shirk de Primplab con hoja mágica. Frente a Ponyta sacamos de nuevo a Grumbel para debilitarle. Y ya por último Beherit se hizo cargo de Roselia con vuelo. Nos encontramos con Cintia en la orilla Valor. Y nos entregó la medicina secreta. Para quitar a los Psyducks de la ruta 210. Así que aprovechamos el viaje para recoger la MO fuerza en la torre Pokémon. Y comenzamos la búsqueda de Lick y Shiny por método Masuda. Con las probabilidades de 1 entre 683 sin amuleto iris. Tras solo 270 huevos. Conseguimos el enchufe en directo. ¡Chiny! ¡Chiny no puede ser! ¡El último huevo que iba a abrir! ¡El último huevo que iba a abrir es Shiny! ¡No me jodas! A este le dimos el mote de Nosferatu Sod. Un apóstol que basa su vida al combate. Y que siempre reaparece tras cada batalla. Apartamos a los Psyducks con la medicina secreta. Y de camino hacia Pueblo Caelestis. Grumbel evolucionó en Rampardos. Una vez en el pueblo una doñita nos advirtió sobre un tipo extraño. Que amenazaba con poner una bomba. Y este resultó ser un recluta del equipo Galaxia. Para sorpresa de nadie. Le dimos en su Mousehole con Grumbel. Y como recompensa la doñita nos entregó un talismán. Además de la MO Surf. Volamos de regreso hacia la Corazón para desafiar a su gimnasio. Y nos abrimos paso hasta Fantina contestando todas las preguntas de manera correcta. Otro combate que comenzaría con un Mirro. Y de nuevo tomamos ventaja debilitando al globo con un solo golpe de bola sombra. Frente a Jengar cambiamos por Grumbel. Y tras esquivar un rayo confuso gracias al poder del amor. Lo debilitamos con un golpe crítico. También por el poder del amor. Les dije que estaba roto. Ya para el final solo quedaba Miss Magius de quien se hizo cargo Véjeri con bola sombra. A pesar de estar confuso. Medalla Reliquia conseguida. Además ahora podemos usar Sword fuera de combate. Capturamos este Finion para hacer el método Mazoa de nuevo. Y en esta ocasión nos tomó 764 huevos conseguir al Shiny. El mote que elegimos para nuestro pez rosa fue el de Sonia. La sacerdotisa de la nueva banda del halcón de Griffith. Nos pasamos por la boutique para comprar el conjunto primaveral. Que tiene nombre de banda norteña mexicana. Y viajamos hasta Ciudad Canal donde nos topamos de nuevo con el Chupo. Kira no se cansa de perder y nos retó de nuevo. Comenzamos sacando a Sod y atacamos a Sostarabia con Puño Trueno. Mientras que el Chupo usó doble equipo para subirse a la evasión. Parece que no se sabe otra estrategia. Lo debilitamos con Onda Voltio. Y contra Roselia metimos a Isidoro debilitándole con Rueda Fuego. Entonces llegó el turno de Sherg. La verdugo de Primplag. Usamos Día Soleado y le golpeamos con Hoja Mágica quitándole media barra de vida. Luego como esquivamos su garra metal. El Chupo decidió cambiar a Ponita. Para usar nuestro propio clima en contra de nosotros. Así que elegimos a Sonia para meter la Danza Lluvia. Y después cambiamos a Grumbel. Pero en ese mismo turno el Chupo decidió cambiar de nuevo por Primplag. Fue un buen intento pero su inicial no aguantó el tumbar rocas. Su siguiente Pokémon era Giracross para el cual sacamos a Bejerid. Evitando su ataque de Demolición. Y lo tumbamos de un solo golpe de vuelo. Ya por último quedaba Ponita el cual cayó como la sombra. Tranquilo Shupo ya vas mejorando. Al finalizar el combate de Elekid evolucionó en Electabus. Y oh sorpresa el macaco no se quiso quedar atrás. Y por fin evolucionó en Infernave. Antes de afrontar el desafío de gimnasio nos pasamos un rato por la Isla Hierro. Para entrenar un poco y evolucionar también a Sonia. Además conseguimos el huevo de Riolu de manos de Quinoa. El cual obviamente no es Shiny así que se va al PC. Ahora sí estábamos listos para enfrentarnos contra Cerón. El padre es Silver. Empezamos el combate con Sonia. Y usamos Danza Lluvia para potenciar nuestros movimientos. Y activar el Nao rápido. Sin embargo a Cerón usó espacio raro. Por lo que tuvimos que hacer el cambio por Grumbel. Y tras recibir un Foco Resplandor. Debilitamos a Bronzor con Excavar. Pero Stelix nos complicó las cosas debilitando a Grumbel con Girobola. Sacamos de nuevo a Sonia y metimos a Lanza Lluvia. Pero en ese mismo turno Stelix usó Tormenta Arena. Luego tras recibir un potente terremoto que aguantamos de milagro. Logramos debilitarlo con Hidropulso. El último Pokémon de Acerón era Bastiodon. Para el cual sacamos a Isidoro y le atacamos con a Bocajarro. Para mi sorpresa aguantó el golpe. Aunque no le sirvió de nada porque lo rematamos con Ultrapuño. Ya teníamos la sexta medalla. Pero perdimos nuestra primera vida. Dejen su F por Grumbel. Saliendo del gimnasio el Shupo nos llevó a la biblioteca. Donde nos esperaba el Profesor Serval. Para darnos una misión importante. Aquí también nos enteramos de que nuestro rival no tiene Pokédex. Por andar de hiperactivo. Antes de ir al Lago Valor. Retomamos la cacería de Sheldon. Que habíamos dejado con alrededor de 5000 encuentros. Y tras otros 1200. Por fin apareció el Shiny. El mote que elegimos para nuestro Bazinga fue el de Azan. El vicecapitán de los Caballeros de la Santa Cadena de Hierro. Llegando al lago nos encontramos con una escena horrible. Un montón de Magikars fuera del agua muriendo lentamente. Y lo peor es que ninguno era Shiny. Aquí combatimos contra uno de los comandantes del equipo Galaxia. Llamado Saturno. Al que vencimos usando únicamente a Begeri. El que considero haciendo el MVP el reto hasta ahora. Tocaba viajar al Lago Veraz. Ahí Azan evolucionó en Bastiodon. Tras vencer a unos reclutas. Y combatimos contra la comandante Venus. Derrotándole también sin muchos problemas. Lo que ocasionó que se ardiera. Y nos contara los planes del equipo Galaxia. Como todo buen villano de Pokémon que se respeta. El caso es que ahora teníamos que ir al lago restante. Para verificar que el inútil del chupo esté bien. Nos pasamos por la boutique para comprar un conjunto más adecuado para el camino. Y partimos hacia la ruta 216. Ver toda esta nieve y escuchar la música de la ruta me llenó en nostalgia. Me pasaba el día sentado dibujando p... ¿Qué? Ah, me trae recuerdos de mi infancia. Entramos a una pequeña cabaña donde nos encontramos con una chica misteriosa. La cual nos regaló el objeto de Shizo. Por curiosidad salí y volví a entrar. Y la chica ya no estaba. Llegando hacia Punta Neva fuimos al subsuelo. Para conseguir el objeto electricizador. Y le pedí a un amigo que intercambiara conmigo para evolucionar a Sod. Lamentablemente mi amigo desapareció y se llevó a mi Pokémon. Nanas se crean. ¡Qué bonitos chorizos! Son trencitas. Siempre es al revés, pero ok. Abrimos el combate con a San. Y debilitamos a Snover con un par de golpes de Foco Resplandor. Frente a Sneasel cambiamos por Isidoro. Y atacamos con Puño Incremento para aumentar nuestro ataque. Y a pesar de su valla Pomaro cayó debilitado. Tumbamos también a Medicham con un golpe crítico de Garro Umbria. Y para el final solo quedaba Boma Snow. Que bueno, es débil por 4 el tipo fuego. Ya estábamos a solo un paso de enfrentarnos al alto mando. Fuimos a Lago Agudeza y nos encontramos con que el Chupo había perdido el combate contra Ceres. Nada fuera de lo normal. Así que volamos de regreso a Ciudad Rocabelo. Y tras recoger la llave del almacén, nos colamos en la base del Equipo Galaxia. Aquí dimos con la llave el edificio principal. Que nos permitió llegar hasta la sala donde se encontraba Helio. Al que vencimos fácilmente con ayuda de Sod. Pero todos sabemos que en este combate no va en serio. Por algún motivo nos recompensó con a Master Ball. Sabes que aún así no te dejaré destruir al mundo, ¿verdad? Vencimos también a Saturno y liberamos a los 3 legendarios de los lagos. Luego escalamos el Monte Corona para llegar a las Columnas Lanza. Ahí estaba Helio junto a 2 de sus comandantes. Y con la cadena roja convocó al legendario Dialga. ¡Ay, cabrón! Intentamos detenerlo, pero Venus y Ceres se interpusieron. En eso apareció el chupo de nuestro rival para echarnos una mano. Vengando la derrota que tuvo contra Ceres. Tras el combate Dialga comenzó a ponerse nervioso. Y aparecieron Mesprit, Uxie y Aself para liberarlo. Y bueno, no hace falta decir que esto emperró demasiado a Helio. Por lo que ahora sí iba en serio contra nosotros. Abrimos el combate con Azan frente a Hunscrew. Al que dejamos bastante tocado con un golpe de represión metal. Así que cambiamos por Isidoro para rematarle con Ultra Puño. Pero en ese mismo turno, como si hubiese leído nuestra jugada. Helio cambió por Gyarados. Así que tuvimos que meter a Zod. Y le atacamos con Puño Trueno. Al que es débil por 4. Sin embargo, el desgraciado llevaba equipada una valla Walloth. Y nos mató a Zod con Terremoto. Sacamos a Bejerid. Y debilitamos a Gyarados con Onda Voltio. Al igual que a Hunscrew quien ya estaba tocado One Shot a un PS. Entonces salió Wehabil. El cual era un problema porque nos sacaba muchos niveles. Pero Bejerid decidió sacrificarse. Llevándoselo con mismo destino. Por último sacamos a Isidoro frente a Crobat. Y alcanzamos a pegarle una vez con Rueda Fuego. Para que Azan terminara el trabajo con Poder Pasado. Sinceramente no me esperaba un combate tan difícil. Dejen su F por los soldados caídos. Sobre todo por Bejerid. Ya que fue gracias a su sacrificio que logramos vencer. Pero lo peor estaba apenas por comenzar. Porque ahora teníamos que hacernos con Dialga Shiny. Lamento informarles que el reto termina aquí. Porque nunca me salió. Nada se crean. Pero si tienen tiempo siguiendo el canal. Sabrán que este Shiny me tomó más de 10.000 intentos. Alrededor de 3-4 meses. Así que sientanse afortunados de que están viendo esto un año después. El mote que elegimos fue el de Locus. Para nuestro sexto integrante del equipo. Opté por Misrabus. Al que conseguimos por método Masuda con tan solo 180 huevos. El nombre que elegimos fue el de Farnes. La líder de los caballeros de la Santa Cadena de Hierro. Y que posteriormente se une al grupo de Guts. Nos pasamos por la boutique para comprar nuestro conjunto definitivo. Y cruzamos la ruta 222 para llegar a Ciudad Marina. Ahí nos recibió Ronald McDonald. Quien dice formar parte del alto mando. Y nos pidió traer de vuelta al trasero de Minato a su gimnasio. Para que no esté causando apagones por ahí. Lo encontramos en el faro de la ciudad. Y charlamos con él para desafiarle. Resolvimos el puzzle del gimnasio. Y comenzamos el combate contra el último líder. Abrimos con Farnes frente a Raishu. Y usamos Rayo Confuso. Pero Electro usó volticambio trayendo a Ambipo al campo. Cambiamos por Isidoro. Y tras golpearse a sí mismo por la confusión. Lo tumbamos con a Bocajarro. Como Raishu regresó cambiamos por Shirk. Pero este volvió a usar volticambio. Aunque esta vez no le salió tan bien. Porque salió Octillery. Quien cayó con un par de Giga Drenado. Mantuvimos frente a Luxray. Y lo infectamos con Drenadoras. Luego lo tumbamos también con a Bocajarro. Ya solo quedaba Raishu. Así que cambiamos por Shirk. Y nos salió una Predic Mamalona. Porque nos atacó con Surf. Metimos el día soleado. Y tras unos cuantos golpes de Giga Drenado. Nos llevamos la victoria. Ya teníamos la última medalla de gimnasio en nuestras manos. Compramos shingos de repelentes. Y nos adentramos en la calle Victoria. Donde movimos unas cuantas rocas. Y encontramos algunas emete interesantes. Y tras vencer a este Doma Dragón. Dimos con la salida. Usamos una Piedra Noche en Farnes. Para que evolucionara en Miss Magius. Luego ingresamos al imponente edificio. Una vez dentro nos topamos con el Chupo. Quien quería medirse contra nosotros por última vez. Comenzamos el combate con Farnes. Frente a Staraptor. Y lo debilitamos con un par de golpes de Rayo Carga. Y a Rosary con un solo golpe de Psíquico. Contra Snorlax cambiamos por Shirk. Y le plantamos las Drenadoras. Luego cambiamos por Azan para meter las Trampas Rocas. Y casi lo perdemos de una Fuerza Equina. Hicimos unos cuantos cambios más para ir debilitando al Pansón. Hasta que quedó a rango de un Giga Drenado. Tumbamos a Rapidash con Zorf. Y ya solo quedaban Nempoleon. Al que debilitamos a base de Foco Resplandor. Después de un Verbo de Turnos. Y a Heracross que cayó con la Bocajarro. Ahora sí, tocaba prepararse para el que supuestamente. Es el alto mando más complicado de toda la saga. A partir de aquí ya podemos comprar objetos. Pero solo los de combate. Y algunas MT. Las únicas pociones que usaremos serán las que hemos recogido durante la aventura. Que son dos pociones máximas. Tres hiper pociones. Y dos Restoratoditos. Además de cuatro Vallas Sidra que quizá les encontremos unos interesantes. Ingresamos a la sala de Alecran. Y comenzamos el combate. Primero metimos las trampas rocas con Azan. Y debilitamos a Dustox con poder pasado. Luego cambiamos por Farnes para evitar el demolición de Heracross. Y se activó su Llamasfera. Aumentando muchísimo su ataque por la habilidad de Agallas. Afortunadamente Farnes se movió antes con Psíquico. Acertando un golpe crítico que le dejó con un solo PS. Y encima esquivamos su Avalancha. Por lo que murió por las quemaduras. Beauty Flag cayó con poder pasado al igual que Vespiquin. Y ya solo quedaba Drapion. Al que enamoramos con Atracción. Luego usamos un Defensa X en Sonia para aguantar el Veneno X. Y le debilitamos con un par de golpes de Surf. Primero al tomando superado. El segundo miembro era Gaia. La versión Disney de Agatha. Ella comenzó el combate con Quagsire. Y nosotros sacamos a Shirk. Y aprovechando su ventaja de tipo nos bosteamos al máximo con Desarrollo. A partir de aquí la mayoría de Pokémon de Gaia cayeron de un solo golpe de Giga Drenado. A excepción de Golem que tiene robustez. Pero solo pudo atacarnos una vez con Roca Afilada. Que aguantamos bien y cayó con brillo mágico. Ya solo quedaba Hipoudon al que debilitamos también de un solo golpe. Segundo al tomando superado. El siguiente miembro era nada más y nada menos que el Pana Electro. Que supuestamente se especializa en el tipo Fuego. Pero tiene varios Pokémon que nada que ver. Debilitamos a su primer y segundo Pokémon con Sonia. Y frente a Lopuni cambiamos por Farnes para evitar su ataque rápido. Luego por Isidoro para tanquear su Puño Fuego. Y nos bosteamos el ataque con Puño Incremento. Luego lo rematamos con a Bocajarro. Tumbamos también a Drifling con un solo golpe de Garro Umbría. Y ya solo quedaba su Macaco. Para el cual sacamos a Farnes evitando su Bocajarro. Y tras recibir un potente Puño Fuego. Metimos el Canto Mortal. Así que simplemente hicimos que pasaran los turnos. Cambiando de Pokémon. Hasta que el contador llegó a cero. Consiguiendo nuestra tercera victoria contra el Alto Mando. Por último quedaba el enfrentamiento contra Delos. Para el cual quise abusar ahora sí de los objetos de combate. Primero que nada sacamos a Farnes. Y usamos Atracción para que Mr. Mime nos ataque lo menos posible. Luego usamos algunos objetos para bostearnos la defensa y el ataque especial. Además de la velocidad. Pero Mr. Mime consiguió moverse en un turno. Y metió la pantalla Luz. Que además sería prolongada por el objeto Refle Luz. Lo habilitamos con un par de golpes. Y salió a la Kazam. Quien cayó gracias a un milagroso golpe crítico de Bola Sombra. Su siguiente Pokémon era Girafarig. El cual es inmune al tipo fantasma. Y además lleva equipada una hierba mental. Pero lo realmente jodido es que tiene espacio raro. Así que tuvimos que gastar unos cuantos turnos. Y tras debilitarlo con Llama Embrujada. Tuvimos que usar una poción máxima para aguantar el puño hielo de Medisham. Y justo en el siguiente turno se restauraron las dimensiones. Moviéndonos antes con Bola Sombra. Ya por último quedaba Bronson. El cual cayó también de un solo golpe. Ya estábamos a solo un paso de superar el reto. Pero ahora teníamos enfrente a uno de los campeones más fuertes de toda la saga. Y con la fama de tener el combate más jodido. Pero nosotros trataremos de hacerlo ver fácil. Para ello sacamos a Shirk. Y plantamos las drenadoras. Luego usamos un defensa especial X para aguantar lo mejor posible. Y bostearnos al máximo con desarrollo. Debilitamos a Spiritum con giga drenado. Y entonces salió Rosary. Que aguantó nuestro ataque y nos hizo bomba lodo. Para entrar en contexto de lo jodida que es esta situación. Su Rosary lleva equipada a una cinta experto. Que aumenta un 20% los ataques super efectivos. Y bomba lodo es uno de ellos. Por lo que solo quedaba esperar que de milagro resistiéramos el golpe. Con todo el bosteo que nos pegamos. O que en su defecto aguantásemos con un PS. Gracias al poder del amor. Cosa que sucedió porque Shirk no venía a jugar. Venía a sernos campeones. ¡Ah! Milagrosamente el poder del amor actuó de nuevo. Y esquivamos su bomba lodo. Luego a Cintia se le pegó el cerebro por lo que acababa de presenciar. Y no utilizó ninguna poción. Así que logramos acabar con Rosary con el siguiente movimiento. Y bueno al pobre Gastrodon le chupamos hasta el alma. Al igual que a Milotic. Y ya solo quedaban Lucario que cayó con brillo mágico. Y el Josimelo Garchom. Que tampoco pudo hacer nada. Y cayó de un solo golpe. Fue así que logramos vencer a Cintia. Y nos proclamamos campeones de la liga Sinon. Y bien gente así fue como logramos pasar el reto de Pokémon Diamante Brillante. Usando solo Shinies. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este video. Si es así no olviden dejar su like. Un comentario. Y todo eso para apoyar al canal. Díganme acá abajo si les gustaría que hiciéramos esto mismo. Con las series que tenemos completas en el canal. Como siempre quiero mandar un agradecimiento enorme. A todos los miembros del canal que estarán apareciendo en pantalla. Ya que sin su apoyo esto no sería posible. Muchísimas gracias. Y sin más que agregar de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.